Durante una riña fue asesinado a balazos Diego, 23 años. Esto ocurrió en la junta auxiliar de Zacachimalpa, en San Pedro Ocho Lula. Según el informe, el joven y su tío consumían bebidas alcohólicas cuando otros sujetos llegaron y se enfrentaron a golpes con ellos. Todo pareciera que todo se generó a partir de un pleito entre borrachos. Alguien sacó arma de fuego y le disparó a Diego, quitándole la vida al instante. Su tío fue brutalmente golpeado. Fue llevado a un hospital. Los responsables de este crimen huyeron.